El equipo de básquetbol baronil de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí continúa con su buen paso entre la Liga AB, al sumar su quinto triunfo, esto luego de derrotar con marcador de 92 puntos contra 82 frente a la Universidad del Valle de México, Campus Zapopan. Con esta victoria, el equipo de las Águilas suman dos triunfos en la Unidad Deportiva Universitaria, derrotando primero a las abejas de la Universidad de Guanajuato y posteriormente a la UVM Zapopan. Ahora, los jóvenes universitarios dejaron su marca en cinco triunfos y una derrota. De la zona Bajía Occidente, segunda división, colocándose en el tercer lugar empatados con Universidad Panamericana de Aguascalientes con cinco triunfos y una derrota, y de líder Universidad Vasco de Quiroga de Morelia, único equipo invicto del torneo con seis triunfos sin derrota. Los mejores encuestadores de los locales fueron Rodrigo Ruiz y Felipe Arenas con 23 puntos, mientras que por los visitantes destacó Diego González con 20 puntos.